El café para mí significa algo especial como para el sustento de mí, de mi familia, para lograr algunos futuros, vivir bien, cumplir con el café algunas metas que uno se propone. Yo pienso que la gobernación ha hecho algo muy importante con apoyar la caficultura y apoyándonos en el proyecto de cafés especiales, porque es algo muy importante para mí poder participar con un café especial y tener una oportunidad de estar participando como ganador, en los 60 primeros ganadores. Sembramos educación para recoger el mejor café del mundo. Antioquia, la más educada.